Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato, otro día más en Rush Wars. Vamos a ver qué conseguimos con estas tres llavecitas, a ver si nos toca algún cofrecito bueno, bueno, de estos que cunden. Y estoy jugando con los tres escuditos, dos escopeteros y dos bazookas, la verdad, muy buena combinación, ataque a distancia, el tanque que más me gusta en estos momentos, tanque me refiero a tropa que resiste mucho, la verdad. Y bueno, no va a ser sencillo, pero yo creo que una, sí, venga, una yo creo que sí, muy mal se nos tiene que dar. Esta de aquí abajo debería hacer moverse al que está al lado de esta cajita. A ver si se mueve, vamos a poner esto así, tiene varios bazookas, así que tampoco quiero juntar demasiado las tropas. De hecho voy a ir por aquí, joder, los bazookas nivel 13, no me había fijado. Vale, y los míos que son nivel 12, que ya lo he subido, vale, ya me ha tocado para poder subirlo. Bueno, vamos a ir así, de hecho un bazooka me lo voy a guardar en la recámara. Buah, al final se van los dos escopeteros juntos, cago en la mar. Vale, se mueven sus bazookas. Vamos a ver si logramos esto. Me compensa matar a este bazooka. Joder, desde el otro lado del río no... No fastidies que se quedan ahí atrancaos. A ver. Se me han quedado ahí atrancaos mis dos bazookas. No me lo puedo creer, tío, vaya bug del juego. Eso era una torre, eso era una estrella. La que está tirando ahora mismo ya hubiese sido tirada. Y luego los trupas... Los paracaidistas hubiesen tirado la otra, tío. No me fastidies, vaya bug de mierda. Que se queden ahí pilladas dos tropas. No me fastidies, chico. Supercell, arréglame esto, pero ya. Vale, esta sí que debería poder... Los boxadores son buenos, ¿eh? Porque te dejan noqueado a la tropa a la que golpea, ¿eh? Yo creo que sí, que este lo podemos llevar. Voy a poner uno por aquí, pero los otros dos aquí atrás. A ver si se mueve el bazooka este, que está al lado del mortero, rápido. Y así podemos tirar los paracaidistas al mortero. Vale, ni va a hacer falta, yo creo. El ninja... Nos va a molestar el ninja, pero nada, nos lo cargamos enseguida. Vale, se lo carga... Vale, nada. Se queda ahí parado, se activa esto, pum, pam, pum, pam. Nah, no hace falta tirar ninguno de los dos, ni el cohete, ni el truma. Esta era bastante sencilla, no había que tener mucha skill. Pero bueno. Probablemente la combinación que más me esté gustando, ¿eh? De utilizar esta de las que me están tocando. Quizá cambiaría a lo mejor un bazooka por una pitcher. Uf, tanquecitos. Lo que más me va a molestar va a ser esto. La torrecita está verde. Vamos a ir por arriba para tratar de asegurarnos una de las tropas. Una de las estrellas, quiero decir. Y, y, y... No sé si tirar uno por aquí. Voy a tratar de dividirlo. A ver si puedo. A ver. Vale, se divide. Espectacular, porque quiero... Así me gusta. Eso es... No, no, no te congeles tanto. Perruno, perruno. Vamos. Vale. Una nos la llevamos. Tiramos aquí el cohete. Y vamos a tirar los paracaidistas aquí. Vale. Uf. Ah, mierda de ninja, tío. Todo el mundo con ninjas, ¿eh? Dispara. No. Fuck. Qué pena. Qué rabia. Bueno, nos llevamos una de las cajitas. A punto de subir el dummy. Tampoco es que lo vaya a utilizar en estos momentos. Ya veis que todas las tropas de ataque, prácticamente, salvo esta que me tocó ayer o antes de ayer. Ya ni me acuerdo. Ya veis que las tengo bastante altitas. Y me va a costar subir de nivel hombre. La furia. Y los trupas, los paracaidistas, a ver si me tocan un poquito más. Pero bueno. Igual hay que conseguir rápido para subir el HQ. Y a ver si me tocan más tropitas y podemos subir más. A ver. Uf. ¿Veis? Aquí. ¿Un jetpack? ¿Solo un jetpack? Suficiente. Suficiente. Es que no necesitaba más. Vamos a ir por la parte del mortero. No sé si lo voy a lograr porque son tropas de área. Las suyas se le... Y me puede fastidiar bastante. Ya os lo digo. No estoy nada convencido de que vaya a conseguir algo. A ver. Aquí podría dañar... Creo que sí. No hay nada como tener la pantalla. Voy a cargarme esto, creo. Ah, que no le mato. Claro, que está en nivel 11. Aún encima no les mato, tío. Un cohetazo y no matas a unas... A unas pitchers. Eso me parece breconzoso. Necesito matar el mortero. Vale, 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 vale. Esa pitcher me va a fastidiar bastante. Dispara, dispara, dispara. ¡Vamos! Otras tres. Uf, espectacular. Vamos, otra vez. Una combinación maravillosa. Sí, sí, sí. La verdad que sí. A ver, aquí puedo asegurarme una. 100%. Pero... No lo tengo yo del todo claro, ¿eh? Porque esta de aquí... Puede ser, pero no 100%, ¿eh? No lo veo yo del todo clarínate. Creo que voy a hacer un split push. Vamos a dividir. Porque no lo veo nada claro. Y voy a forzar por arriba dos bazocas. Los bazocas todos por arriba. Va, ahí se vienen dos por abajo y dos por arriba de los tanquecitos. Nada, nada. Un fail esto, ¿eh? Que lo dio. Es que tampoco sé a dónde disparar. Vamos a disparar aquí para romper el veneno. Matamos eso, pero ya está. Uf, ¿qué puede ser? No. Dos, dos, dime que sí. No. Cago en la mar. Qué pena, ¿eh? Qué penita. De tres, una. Tres, una. Esto no puede ser, ¿eh? Hay que ser más concretos. Hay que ir siempre tres, 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 tres. Vamos allá. Venga, encuéntrame una minita, tío. Estás empezando a tardar un poquito de más, ¿eh? Vale, la misma mierda de antes. Demasiadas, demasiadas pitchers. Si aún encima nivel 11, que no las mato con el... Con el maldito cohete. Aquí me va a molestar bastante el cochecito este. Para tirar la primera. Vamos así a ver qué tal. El tesla, a ver cuánto me entretiene a mis tropas. Espero que no mucho. Dispara, 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 dispara. Vale. Es que... Vale. Vale, la entretenemos a la pitcher, dispara. Vale, pensé que ya no iba a disparar. No, no, no. Venga, quédate ahí. Dispara antes ella. Joder, qué rabia, tío. Es que el bazooka tarda bastante en disparar, ¿eh? En comparación con la pitcher. Por eso también decía antes lo de cambiar uno por otro. Bueno, bueno, bueno. Una combinación maravillosa. ¿Vale? Me ha gustado mucho. La verdad es que no tengo quejas. No sé qué cambiaría. Simplemente un bazooka por una pitcher. Por la velocidad de disparo. Pero al final es bastante relevante. Pero bueno, ya vemos aquí desde que empecé el vídeo. Tres estrellas. Sí. No, no. Antes incluso. Aquí, aquí. Siete minutitos. Antes había jugado una. ¿Vale? Había tal. Pero oye. Una, tres, una, tres, una, dos. Para terminar el vídeo. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que es lo que más me interesa. Poco más que decir. Me recomendáis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falláis.